vamos a realizar un experimento vamos a dejarla ahí este material para que ellos elaboren su nido de la manera más natural posible este actualmente tiene ahí en la esquina alcanzan apreciar tienen un rollo de él pues prácticamente un rollo de papel en el cual pues venía jurets y no sé cómo lo conozcan entonces ahí asimilamos que es el nido pero adentro tiene nada más prácticamente este plástico ahorita lo que vamos a hacer nosotros es ponerle un poco de material para que ellos elaboren su propio nido y se estarán preguntando cuál es el material pues bueno el material es esto palitos secos ramas secas todo lo que ellos ocupan lo que ellos se ocupan para formar su nido se lo vamos a poner aquí en su jaula y los vamos a dejar que trabajen vamos a ver si captamos ese momento en el que ellos comiencen a agarrar ese material y lo empiecen a llevar a prácticamente lo que sería en este caso su nido vamos a dejar la cámara grabando y vamos a esperar a que ellos pues prácticamente comiencen a trabajar y listo los dejo para no estar aquí frente a ellos y se pongan pues prácticamente actúen con miedo o algo así entonces vamos a dejar trabajar vamos a dejar solos y más tarde regresamos vamos a dejarlo así ¡Suscríbete! Ahí observamos que la primera que se acercó a estar examinando lo que habíamos puesto dentro Fue la canario, pues en este caso canario hembra Ella fue la que se acercó primero, posterior ahí aterriza el macho El macho también comienza a examinar un poco la situación, qué estará pasando Qué nos pusieron por aquí, esto para qué será Se parece mucho a lo que teníamos en nuestra hábitat natural cuando andábamos sueltos Vamos a ver qué tenemos por aquí, será el alimento Qué es, qué es, entonces ahí están examinando todo Lo que tienen a su alrededor prácticamente, están como conversando Para qué no lo habrán puesto, qué tenemos que hacer con ello Ahí se sube encima de él para poderlo examinar mejor desde otro ángulo Y comienzan a clavar su pico dentro de, en este caso de la paja Y comienza el desmadre, comienzan a regar Ahí esa voz que se alcanza a escuchar al fondo como ardilla Soy yo también, lo que pasa es que estaba como detrás de cámaras Me acerqué a observar qué estaban haciendo y grabé con otro teléfono Pues la reacción de ellos Y pues literal, seguían haciendo lo que alcanzamos a ver en las imágenes Solamente examinando lo que les había puesto Inclusive hasta comiendo, estaban comiéndose las ramas secas Y por un momento pensé que era parte del proceso Pero no, ellos estaban comiendo, se estaban comiendo literal Lo que están viendo ahí, lo que tiene siendo pura pastura seca Se lo estaban comiendo Hasta ese momento todavía no se animaban a subir al nido O a lo que prácticamente viene siendo su nido No se animaban a subir a él Pero en un momento apreciamos que comienzan como a subir Vean ahora sí que con mucha atención Como ellos toman las cosas, toman las ramitas con su pico Y comienzan a llevar todo a lo que esto vendría siendo su nido artificial Ya casi casi natural Vean, en un momento más para apreciar Cuando ellos comienzan a acarrear, por así decirlo Ramita por ramita, basurita por basurita A lo que pues normalmente tenemos ahí como su nido artificial Cabe mencionar que tuvimos que agilizar el video Hacerlo más rápido Por el tema que pues estuvo grabando aproximadamente media hora Vean, vean nada más En ese momento es cuando ellos comienzan a subir las cositas Comienzan a subir los palitos Y si se alcanzaron a apreciar Hacer un movimiento hacia abajo Porque los están depositando dentro Los llevan en su pico Y los depositan dentro Ahí está, ahí está Vean, ya se está metiendo Ella es la hembra Se está metiendo No sé si está como que planificando Los espacios adentro O no sé qué onda Pero vean, lleva Lleva en su pico Las cositas, las ramitas Y sube al nido Deposita Y se mete dentro Para Pues no sé Como que medir Medir la situación Y sube al nido Y sube al nido Y se levantó Que Y O Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bueno, después de varios minutos de estar grabando, es lo que llevan. Vamos a ver, ahí ya comenzaron como a aventar basurita. Les comentaba en un inicio que le había puesto una bolsa, pero como que no muy bien se animan, entonces vean, ahorita ya comenzaron a poner ahí su pajita seca. Y van a seguir laburando. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.